Un humilde equipo de tronadora de Tilarán logró quedarse con el concurso Equipos Grandes en Pasión de la empresa Holcim. En nuestro país fueron 400 los combinados que se inscribieron en la competencia, lo que significa la representación más grande de Latinoamérica. En Costa Rica la campaña de Holcim inició en enero de este año y buscaba premiar al equipo amateur de fútbol que demostrara más su amor por el deporte. Iniciamos con esta campaña en la búsqueda del equipo de Más Pasión en Costa Rica y logramos que 400 equipos de casi todas las regiones del país se lograran inscribir. La promoción finaliza el 30 de junio, en donde ahí ya el jurado que nos colaboró, en este caso fue el periodista Everardo Evera de Canal 7, el exjugador de la liga deportiva lajuelense de Mauricio Aguirre y funcionario de la empresa Holcim, que no son del equipo comercial, ¿verdad? sino que es el director financiero que nos colaboró eligiendo cuál era el equipo de los 400 que presentaba Más Pasión. Y así fue como se eligió al equipo barrio independiente de tronadora de Tilarán. El barrio independiente de Tilarán está conformado por jugadores relegados de diferentes equipos que formaban parte de un torneo local y fue seleccionado por el jurado por contar su historia que está llena de perseverancia, coraje y ganas de superarse. En este caso era un torneo a nivel regional, ¿verdad? de varias comunidades cercanas a Tilarán que iban a participar y uno de los capitanes del equipo Yamazul, que siempre quedaban campeón en la zona, se da cuenta de que hay varios chicos que están siendo excluidos y que no pueden participar. Él se sale de su equipo Yamazul y los forma. Los forma todos, jugadores expertos, muy amateos, forman el equipo barrio independiente, ¿verdad? porque eran de diferentes comunidades y así logran llegar a la final. En la final se topan al equipo Yamazul, ¿verdad? que era el equipo de él y los logran vencer en penal, en la final. Entonces realmente fue un equipo que demostró pasión porque nunca habían jugado juntos, a pesar de que eran varias comunidades no podían entrenar como esos equipos, ¿verdad? Y lograron estar en la final. En la final, el capitán, este muchacho que pregunta a todos, se lesiona, se tiene un golpe en la cabeza, tiene que ser trasladado al hospital de Liberia durante el partido. Cuando él iba en ambulancia, pone la emisora y yo escucho un partido porque lo estaban transmitiendo. Entonces realmente fue algo que demostró pasión, que es lo que nosotros queríamos representar en esta campaña regional. El entrenador y fundador del equipo, Warner Alfaro, siempre estuvo seguro de que su historia podría ser la ganadora del concurso, pero sin embargo se mostró muy emocionado cuando supo de la noticia. Don Warner asegura que este tipo de iniciativas ayuda mucho a los pueblos que no tienen muchos recursos, pero sí mucha motivación e ilusión por salir adelante. Y prueba de ello, es el campeonato que obtuvo el independiente Tilarán sin haber sido uno de los favoritos al inicio. Apenas viendo el comercial de Holcín, me dije que debería haber una historia muy sorprendente para que nos ganara. O sea, desde que yo vi la promoción de Holcín, dije, nuestra historia es la que va a ganar. Entonces, para... me imaginaba los beneficios que iba a tener la comunidad en infraestructura y demás. Entonces, qué más motivación, ¿verdad? Saber que vienen un poco de inversión para el pueblo. Con el premio del concurso, el equipo logró mejorar sus instalaciones deportivas, además de obtener implementos totalmente nuevos. El premio eran 10 mil dólares equivalentes a remodelación en sus instalaciones deportivas. En ese caso se ayudó a condicionar los camerinos, se ayudó a ponerle malla alrededor de la cancha, porque la cancha queda en un lugar donde la bola siempre se iba a otras casas y a un lote que había a la par. Se les ayudó con material, con cemento, obviamente cemento Holcín, para que pudieran hacer una pequeña gradería. Se les da que sean deportivos, en este caso vienen siendo uniformes, se les da hielera, se les da cono, se les da las redes que están en mal estado, ¿verdad? Entonces, realmente, vamos a hacer una inversión para que el equipo tronador, en este caso, el dependiente pueda seguir jugando fútbol y seguir haciendo que nuevas generaciones incorporen, ¿verdad? Holcín espera seguir realizando este tipo de concursos para apoyar a quienes demuestran que la pasión por lo que se hace debe ser mayor que las dificultades, y motivan a toda la población a que nunca deje de seguir sus sueños, porque como el barrio independiente de Tilarán, pronto podrían verlos cumplirse.